Un minuto de juego, dos minutos bastantes Quieren saber quién va primero al momento Hay momento, va Sergio primero Vamos y vamos Todo puede cambiar, eh Hasta el último segundo ¡Qué emoción! Sigue un minuto y medio de resparte Restan un minuto y medio Que suenen esos botones Que suenen y que suenen Se tocan todas las batallas también Por suerte, por toda, por lo que sea La gran final y mucho grande Gran final Último minuto de juego Último minuto ¿Quién será el ganador? Todo es posible Todo es posible, señores Seba candidato, señores Últimos 30 segundos ¡Vamos y vamos! Gritos, aplausos ¡Río de los dones! ¡20 segundos! ¡Sorpresa, señores! ¡Hay sorpresas! ¡10 segundos finales! ¡Se termina! ¡O bien 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Finalizados, señores! ¡Felicitaciones a los 8! ¿Cómo estuvo esta final? ¡La más emocionante que vi! ¡Los últimos tiempos!